En Onda Deportiva, el deporte base malagueño, con FutbolCarrasco.com Hola, soy Dimas. Hola, soy David. Hola, soy Darío. Y somos FutbolCarrasco.com Sigue toda la actualidad del deporte base malagueño, de todos y cada una de las modalidades, así como de los eventos deportivos celebrados en tu ciudad, en FutbolCarrasco.com Mi web, tu web, nuestra web. Actualidad del deporte base en Onda Deportiva, como cada jueves y como siempre con los hermanos FutbolCarrasco, Dimas, David, Darío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por fin, ya está en la calle El Periódico. La semana pasada hablábamos de la presentación y que empezaba la distribución ese mismo jueves en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, en distintos sitios de la ciudad. Yo lo que quiero preguntaros es, después de todo esto, ¿qué sentís? Pues una ilusión muy grande, algo que llevamos mucho tiempo madurando y que por fin ha visto la luz. Como le diría yo a mis chavales, por fin ya hemos hecho los deberes. Pues eso es importante para sacar la mejor nota. Está claro y además que las palabras de la gente hacia el periódico han sido muy positivas y eso se agradece después del gran trabajo que hemos realizado. Nos hemos quedado sorprendidos por la acogida que ha tenido con toda la gente. Además ha gustado mucho el periódico, con el tema del contenido, tanto el contenido como el continente, la forma en la que hemos tratado las noticias, así que estamos contentos. Yo he notado esa, porque hombre, uno que va a campos de fútbol base, he notado que ha habido muy buena acogida por parte de los clubes modestos y todo lo que es el deporte base de Málaga y había algo que se comentaba y era, ¿por qué no vienen clasificaciones? Claro, el periódico ha salido después del parón navideño, el hacer clasificaciones a partir de ahora siempre quedarían desfasadas porque hablamos de un periódico quincenal. Eso es, el tema de las clasificaciones nosotros le hemos dado muchas vueltas, pero tenemos claro una cosa, es que si tú quieres ver la clasificación, lo primero que hace es cuando termina el partido es meterte en futbolcarrajo.com, nosotros lo actualizamos casi online, una vez que termina el partido, unos 10-12 minutos te ha puesto el resultado. Es decir, que si quieres rapidez, te metes en la web y tienes la clasificación, por lo tanto nosotros queríamos sacar más artículos y más reportajes para que da cobertura a la mayor posibilidad de jugadores, de futbolistas, de aficionados, de todo. Que puedan verse en el periódico, lo que sí se ha visto Darío es que hay calidad, el periódico tiene la calidad, tiene el color, tiene una buena imagen. Claro, nosotros en el periódico lo que nos hemos centrado es tener un contenido exclusivo a todo color y que abarque a muchos deportes. Y como vosotros siempre tenéis que ser esos que estáis en todos lados, la distribución la hicisteis con la ayuda de bastante personal, pero vosotros mismos el domingo por ejemplo estabais allí en la Rosalera. Claro, Velasco no hay más remedio, los comienzos de los proyectos son siempre difíciles y hay que minimizar los costes por donde sea. El campo de distribución incluso podemos decir que lo hemos ampliado porque hemos llegado a Antequera, hemos llegado a Ronda, hemos llegado a Torró, a Nerca, es decir, que desde un principio que teníamos planeado unos puntos de distribución, lo hemos ampliado incluso en 40 puntos más. Está claro que la gente ha colaborado porque por ejemplo de Ronda ha venido una persona expresamente a casa para recoger los periódicos y llevárselos a todos los jugadores y pertenecientes del club. Entonces estamos contentos por toda la aceptación positiva que está teniendo el periódico. Y además, quien no lo tenga en papel, quien no lo tenga en mano, pues puede verlo a través de la página web también, que lo habéis colgado ahí. Eso, hemos hecho una versión digital y que además nos hemos quedado sorprendidos porque en esa versión digital, en el primer día que se colgó en la web, hemos tenido mil descargas. Es decir, una cantidad enorme para lo que teníamos. Pero el dato más importante no es ese, sino que las descargas no son de Málaga, sino que son de fuera de Málaga, de Barcelona, de Madrid, de Granada, de Sevilla. Es decir, que los foráneos también quieren participar dentro de Juego de Carrasco.com. ¿Y qué se está notando? Claro, está claro que esto puede ser el comienzo de que el periódico pueda a lo mejor periódico en la calle, Darío. Piano, piano. Que yo me acuerdo que... Soñar es gratis, soñar es gratis. Que Fútbol Carrasco empezó con los deportes del barrio y mira dónde estamos ya, cubriendo Málaga entero. Bueno, pues si os parece, después de hablar del periódico que... Bueno, una cosilla que queríamos comentarte, te queremos agradecer que estuvieras allí presente en la gala de presentación, como presentador y que además... Que ibas muy guapo. Muchas gracias, muy amable. Y que estuviste muy bien. No tenía el traje oficial de Fútbol Carrasco, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno... Todo llegará, todo llegará. Bueno, pues vamos con lo que ha dicho Darío. El fútbol, el deporte va a ser el deporte del barrio, pues vamos a hacer el repaso del deporte del fin de semana. Fútbol. Como siempre, categoría senior, por ahí empezamos, Dimás. En segunda vez, el Marbella, a pesar de su empate a uno en Jaén, está ahora mismo en puesto de descenso, pero su dinámica positiva nos hace pensar lo mejor. En tercera, el Vélez y el Antequera tienen prácticamente plaza asegurada para disputar los play-offs, mientras que la Laurino necesita ganar y esperar algún tropiezo. Julio, jugador y delantero de la Laurino, consiguió esta semana un hat-trip. Además, ningún equipo malagueño está en zona de descenso. En primer andaluza, la cosa en el liderato se complica. Tras asumir el Ronda una sanción, su más firme perseguidor, Estepona, le acecha fuertemente. Aunque no, aunque esto no... No le hace que pierda el liderato, que está ahí al frente de la clasificación. Ya que sigue con su fútbol solvente. El Torremolino, que ocupa la tercera posición, deberá pelear hasta el final de esta plaza con el Mancharreal, que le sigue muy de cerca. En regional preferente se está viviendo un espectacular campeonato. Ahora, el líder es el palo, pero el zarpazo a la liga lo dio este fin de semana el dos hermanos San Andrés, que venció por uno a dos en el difícil campo del Atlético Marbellí. En primera regional, el Malaca y el Archidona encabezan sus respectivas clasificaciones y tienen al alcance de la mano el ansiado ascenso. Por el contrario, el Alorín de la Torre B ha conseguido este fin de semana el ascenso a preferente a falta de seis jornadas todavía. Enhorabuena, chavales. Pasamos a los juveniles. ¿Cuál es la actualidad en esta categoría? En división de honor, el partido atractivo de la jornada entre el Fuengirola y el Málaga se suspendió. Por el contrario, el Puerto Malagueño ganó, pero sigue metido en su lucha por evitar el descenso. En Liga Nacional, el Ronda está realizando un fantástico final de temporada. Lleva un mes y medio que lo gana todo. Los pupilos de David Sánchez se manifiestan como un equipo muy compacto atrás y mortífero arriba. Se ha consagrado con crece en la categoría y luchará hasta el final con lo de cabeza para conseguir el ascenso a división de honor. En preferente, el Marbella vuelve a recuperar el liderato, pero le sigue muy de cerca el 26 de febrero, que está culminando la temporada en su mejor momento. Este sábado, en la Virreina, se producirá el partido de la jornada que enfrenta al equipo local y al San Félix. Segundo contra tercero. En primera, Grupo 1, el Rincón y el Malaca pelearán hasta el final por el liderato. Mientras que en el Grupo 2, el Antequera tiene todas las papeletas para ser campeón muy pronto. Pasamos a la categoría cadete. Apasionante se muestra la categoría de cadete autonómico. A falta de seis jornadas, las cosas en el liderato no están ni mucho menos decididas. En estos momentos, el Jaén es el líder, pero le siguen muy de cerca cuatro equipos malagueños. El Puerto como segundo, el Málaga como tercero y el Basque Cultural como cuarto están esperando un tropiezo para ponerse por delante. Esperamos que el campeón al final tenga origen boquerón. En preferente, el Vélez Club de Fútbol ha conseguido el ascenso a cadete autonómico tras derrotar a domicilio al Torre del Mar por 0 a 6. Sus números han sido espectaculares durante todo el año. Ha arrasado por donde ha ido, demostrando que el buen juego y el excelente trato del balón está ligado a los grandes resultados deportivos. En primera cadete Grupo 1, el Carlinda prácticamente puede cantar el ascenso la semana que viene, mientras que en el Grupo 2, el Peña Málaga y el Nuevo Andalucía pelearán hasta el final por conseguir el título de liga. Pasamos a los infantiles y alevines. ¿Cómo está la actualidad en estas categorías? En preferente infantil, el líder es el Málaga que derrotó por 4-0 al Fuenjirola. El Fuenjirola, perdón. El Puerto malagueño y el Benamiel están a la espera de cualquier tropiezo del líder para que se presenta muy difícil. En alevín preferente, el Málaga empató en casa de la Mosca en el encuentro de mayor emoción de este fin de semana. La Mosca empezó ganando, el Málaga remontó y posteriormente la Mosca consiguió un empate heroico. Con este empate, el Fuenjirola ve allanado su camino hacia el título. En la categoría de los más pequeños queréis hablar de dos equipos.